Con mi vida Por eso tranquila Y no te mortifique Que el reloj de Dios Le dio para ti Voy a orar por una cuanta persona Que el Padre me está hablando Hace rato que orar por ti Ven acá Tú sabes que el Señor Le agrada la forma como tú eres Hay un agrado que Dios tiene contigo especial Que no todo el mundo lo puede entender El agrado de Dios le canta como tú eres Dios quiere verte sonreír Todos los días de tu vida Porque no te quieres triste ni amalgada Hay ese flash because of bullshit ¡Hey! Món se la pago y cotan Hay lesbienes en foo Todo el mundo lo ha hecho Hay él le da anamá En el mundo, ¿eh? Él no te quiere ver triste Sino sonriendo Y en tres semanas Tu petición ha sido contestada ¡Ay! Dios mío, agárralo Mira, 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 mira Dios mío, Dios mío, ¿qué es esto? Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío El milagro llegó Un rey más subias, Lulva sabia Hoy te dice el Señor ¡Llegó el cambio! Ese hombre de los lentes que ora por ti, ven corriendo, ven corriendo, ven corriendo El de la camisa azul, ven corriendo, ven corriendo Levanta tu mano Tú sabes que el Señor me habló de ti Y el Señor me habló de ti algo profundamente grande Dios me dijo que el Señor me dijo que el Señor me dijo Te doy más años de vida Tú no vas a morir ahora Sino que los años de vida que te esperan son muchos Y te dice el Señor te voy a bendecir como un millonario para que bendiga las obras de Dios Porque a ti te gusta dar y bendecir Y a ti te gusta honrar y eres un hombre fiel porque te amo Y hay gente que no sabe quién tú eres Y dice el Señor te libré de la muerte Te di vida, salud Porque yo amo tu corazón Cuando la muerte quiere llevarte yo te dejé vivo Y cuando la muerte le dio para ti Fui yo que le dije a la muerte déjalo Pero yo no sé qué está pasando Pero hay algo que Dios te va a entregar a ti Hay una nueva unción para ti Porque tu familia todita se convertirá en Jesús Y le servirá a Jesús Porque dice el Señor Viene para ti un nuevo cambio Yo estoy viendo un cheque Mírame alguien te hizo brujería Y la que te hizo brujería fue alguien de un altar Y era para verte mal Para que te muere de un accidente Para que te muere de una enfermedad Pero Dios le dijo al diablo que no Pero estoy viendo ahora mismo un cheque en tu mano Que Dios te va a entregar un dinero Y el dinero ya viene de camino Es una bendición que tú te esperando y ya viene Y Dios te la va a entregar Y con ese dinero son muchos Yo no sé si es de una herencia Yo no sé de qué dinero es Pero es un dinero que te viene Y con ese dinero tú vas a bendecir a muchas personas Porque tú tienes humildad Pero en el cheque Estoy viendo una mujer que está filmando Y poniendo algo Yo no sé si ella se llama así Yo no sé de quién es ese apellido Pero están poniendo Lista Condi Ananfato Están poniendo en un papel blanco Un apellido Yo no sé de quién es Y ese apellido es que le van a entregar un dinero Y el apellido que estoy viendo Estoy viendo una A C. Catayanzua C. Ramamá Y el apellido Dice apellido Álvarez Reba Sabia Luba Santo Ale Veo el apellido Álvarez C. Catón Sotulia Tanoi Espérate Ahora estoy viendo un nombre que dice Henry Lenzo Estoy viendo el nombre de Henry Álvarez Salón Sotulia Ay tú Dios te va a bendecir Agá Guau Luba Sabia Esto a tu Esto a tu Dios te va a bendecir Se acabó la miseria Se acabó la angustia Yo soy tu Dios Que estoy contigo Y voy a pelear por ti No te tú Amén Levanta la mano Tú sabes que A veces hay cosas que Dios hace Yo no entiendo No sé si esa persona no está aquí Amén Si no está aquí va a morar Dios me dijo ore ya Ora por alguien Apellido Gutiérrez Y ora y clama Ha ido Ha ido Gutiérrez y no Ha pues ha ido problemas Y yo voy a sacarme de este lío Ay Ella es tu hija Ah pues vengan las dos Cuántos están en victoria 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 Lo que pasa es que le estoy haciendo un análisis Y estoy esperando el resultado ¿Esa es tu hija? Dios me reveló el nombre de Gutiérrez Son Gutiérrez porque son mamá y hija Ponte la mano en el corazón Mírame a los ojos Tú vas a decir una palabra Lo que te diga Dice Señor Dale salud Y vida A una persona Que tú vas a bendecir Y que goce la vida A una persona Llamada Langi Mírame a los ojos Has mitan pap mono Ahora mismo Sielva del Señor La lágrima del Señor Sielva Firma algo aquí Tú sabes por qué Dios está firmando contigo Ahora ponle Ponle Y el apellido Gutiérrez Que te dije Lo pusiste Ahora Más arriba Ponle Ponle este nombre Arriba Ponle este apellido también Ponle santo Te afana mucho por lo de Dios Y por eso te voy a bendecir Recibe salud y vida Porque lo que yo te quité te lo devuelvo Por eso que el diablo te teme Y te dice el Señor Te doy amor de esposo Te doy todo Te doy lo que me pida Y hoy te dice el Señor Tu petición son dos Ha sido contestada A noche no dormiste en la habitación Hablaste con Dios Dame una palabra Y le dijiste Quiero que Luz sabia Por eso te dice el Señor Luz re más sabia Agarra que mira Mira, mira, mira Se está rompiendo el manto Eres profeta Te lo dije Profetiza Habla De mi Le están entregando Veo un grito Que lleva hecha por la boca duro Ahora mismo Le van a apretar el estómago De un grito duro Y le van a sacar una angustia Porque la van a ser profeta Después de esta noche A la cuenta una Ponemos en el estómago A la cuenta A la cuenta Domina ahora Y a la cuenta De tres Madre Reciba más años de vida Tú no mueres ahora Tú no mueres ahora No volverás a tomar patillas Por la boca Setua Solubia Mira, mira, mira Ay, 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 ay Levanta la mano para arriba Y a luz Yo siento la unción de Dios Si lo va adorador Que lo deja la mueca ahora Abre esa Mira, mira Se metió por allá ¿Qué es esto? Se metió por aquí Fuego de Dios Resaltó en solubia Si lo mío Padre amado ¿Qué es esto? ¿Qué gloria? Se está metiendo A mitad fuego Se está metiendo A mitad resplandor Siento el poder Siento power Siento papi Luce y actua Siento papi hoy Siento la unción Luce vaya Toma una beca Porque Dios te regaló Una beca grande Levante esa van Y adora a Dios Si puede Lenzo Mira, Dios mío ¿Qué es esto? ¿Qué locura? Ahí se metió papi Se metió papá Se metió Lucas Sobia Se metió A mitad fuego Y con esa beca Le vas a la casa A tu madre Porque va a terminar Tu carrera Alguien adore A Dios Si puede El tamborero El gurero Que pase aquí Corre Ven Coco